Ingenioso mi querido Lucho, llega la tanatada del sabor a la cocina de Hola El Salvador. Mi querido Fran, bien acompañado, ahí está todo un caballero, el Guiri Hidalgo. Chicos, buenos días. Así es, mi estimado Hidalgo. ¿Lo han tanateado usted? Sí, tierno. ¿Tierno me ha tanateado? Ya, después ya grande. Es otra asignación de la palabra. Sí, también se usa. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Y a ti? ¿Te han tanateado? Claro. La pregunta es a usted. Vamos a preguntarle a la gente. Celia Chanta, ¿qué pasa aquí? Celia Chanta, vamos a preguntarle. Bienvenida, hija. ¿A usted la han tanateado? Mucho, fíjate. También igual que Fran. Y de pequeña era la contundeada también. O sea, también era lo mismo. Mire, yo quiero felicitar a Fran Arevalo porque hoy precisamente se celebra el Día del Cocinero. Así es. Y nosotros orgullosamente tenemos a nuestro cocinero especial de Fran. No, muchas gracias, mi querido. Celia Chanta. Guapo, cocinero. Con permiso, con permiso. Ciertamente sí, el 10 de agosto se celebra por decreto legislativo, este es el primer año que lo estamos celebrando, de la Honorable Asamblea Legislativa, el Día del Cocinero y Cocinera Salvadoreña. Algo más que solamente el poder celebrar un día, sino el compromiso de poder llevar e investigar nuestras raíces. Por eso es que el plato de ahora es mixto. Vamos a hacer un salmón con lo que conlleva el arte de la nutrición, pero también vamos a ocupar un ingrediente que no estoy seguro si tú lo conoces, mi estimado Edwin, pero saca. Tenkike. No, sí. Son hongos. Son hongos. Veámoslo ya porque ya que lo dijo. Ahí lo va a ver usted en pantalla. Manténgalos ahí. Son hongos. Son unos hongos. ¿Alucinógenos? Muy, muy particular. Y de esto vamos a hablar durante el desarrollo de la receta. Hay una experta que nos va a hablar acerca de esto, pero hoy por hoy mi estimado Freddy nos va a decir cuáles son los hongos. Solo me permite, Freddy, en el marco de celebración del Día del Cocinero, quisiéramos, me permite usted saludar a los cocineros que ambos conocemos, que ya Dios nos tiene en gloria. Así es. Bueno, recientemente lamentamos la muerte de Carmine Cedrola, italiano, salvadoreño de corazón. Muchas veces viene este programa. Una gran persona. Y fuimos a su restaurante y muy buen amigo, extiendo más sentido, porque conozco la familia de Carmine. Bendiciones. Y también, este... Bueno, el chef Francisco Cubías, que también fue parte de este programa. Fue parte de este programa en un inicio, aparte de mi maestro y mi mentor, y que pues ya tenemos casi cinco años de no tenerlo físicamente, pero ellos fueron las personas que empezaron a hacer esta brecha. Brecha que ahora estamos celebrando. Vamos a cocinar. Mi estimado Freddy. Muchísimas gracias. Atención en casita para nuestro salmón en salsa de tenquiques. Vamos a utilizar un filete de salmón. Ustedes lo ven en pantalla, gracias a nuestro querido Bamba. Además, cuatro onzas de tenquiques. Agregamos media cebolla picada. Luego, dos dientes de ajo picados. Una cucharada de mantequilla. Una cucharada de harina todo uso. Luego, una y media taza de leche descremada, sal y pimienta al gusto. Mi querido Frank me decía, Bamba, que la zona donde él vive, en la zona occidental, tiene un árbol de esos donde se da este. Bueno. Así es. Comencemos. Y es que, bueno, vamos a poner acá nuestro salmón, el cual lo tenemos ya con un poco de aceite de oliva y le hemos puesto sal y pimienta y un poco de eneldo. Este, como tú sabes, tiene su piel. Entonces, eso hace que sea mucho más fácil que se pueda cocinar sin quemarse. Entonces, tal cual, lo dejamos ahí, vamos a poner un poco de mantequilla. Ah, sí, debe ser, o sea, si alguien le quiere quitar la piel, pregunto. No, si le quitas la piel, pero hay otros términos que hay que poder cocinarlo. Ya, ok. Entonces, vamos a poner mantequilla que le va a dar suavidad. Ahora, acá lo que vamos a hacer, mi estimado Edwin, y si te voy a pedir ayuda. Estos hongos nos los trajo Melisa Galicia, que es nuestra coordinadora. Además de muy buena mía, sí, de la zona de ataco. A ver, ¿no? Porque déjeme decirle, no es así nomás, tiene su ciencia. Ahorita, como usted lo está viendo, es que ya se han limpiado, ¿verdad? ¿Cómo lo limpió? Mira, se pone con un cuchillo, empezás poco a poco a quitar esto, mira. Sí, poco a poco. Exacto, porque esto se da en el árbol de huachipilín, que es únicamente en ese árbol. Cuando el árbol ya está podrido, el árbol se ha caído, ahí empieza a nacer el tenquique. Entonces, te voy a pedir de favor, Edwin, que hagas esto, mira. Vas a empezar a deshilarlo. A deshilarlo. Sí, para mientras, lo que vamos a hacer con los tallos es que los vamos a cortar, los vamos a, ¿así? Sí, así. Ok. Porque le vamos a dar un poquito de sabor, vamos a ocupar un lácteo, leche. Entonces, vamos a cortar esto y esto nos va a servir para saborizar nuestro... Y ya se han dado accidentes, así cuando corta de esa manera, mi querido Fran. Sí, 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 que también es parte del poder estar en la cocina, es el poder también quemarse, el también poder... Sí, es parte de, ¿verdad? Así es. Este, fíjense que paradójicamente, y es algo que también los cocineros debemos de hacer, es investigar. Esto se llama, su nombre científico es, pseudofistulina brasiliense. Y esto se da, como les digo, en la zona de... ¿Húmeda? Occidente, pero en la zona húmeda, por ejemplo, de Nahuizalco para arriba, es donde se empieza a hacer. Nahuizalco. Muy bien. Ok, vamos a ir sacando aquí los hilitos que usted me... Exacto, hacerme el favor, Edwin, y yo para mientras voy a empezar. Acá lo que se va a hacer es ponerle un poco de sabor al salmón. Y esto simplemente lo vamos a hacer con la misma mantequilla, vamos a empezar a agarrarlo. Para... A bañarlo, ¿verdad? A bañarlo para que se empiece a dorar a ambos lados. Ok. Entonces, para hacer la salsa, lo único, ¿tú cómo vas? Bien, ya casi terminó. Vale, perfecto. Me recuerda a alguien con sus famosos sacajugos. Ah, tuvieron pegas, estoy en realidad un par. Sí, 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 no, yo tuve. ¿Y a vos pedimos que te estás agarrando? Acá se está agarrando, acá se está agarrando. Al que se puso triste fue César, que no le diste, dice. ¿Quién? César. Es que, ¿quién es César? Yo creo que... Ah, el Chele. Siempre te lo decimos. El Chele, llamo César. No, te diga Chelito o no. Voy a buscar si tengo alguna gaveta todavía sacajugos. Entonces, vean, acá lo que hacemos con la salsa es que estoy poniendo, ya habíamos puesto aceite y lo que estamos poniendo es un poco de mantequilla, siempre para darle suavidad. Por ser un salmón, es una carne blanca, es una carne muy, muy delicada. ¿Qué? Entonces, vamos a darle suavidad a la salsa. Entonces, he puesto una cucharada de mantequilla, una cucharada de grasa, y hoy vamos a poner también una cucharada y un poquito más de harina para poder formar un espesante. Miren, ignorancia, no sé si voy a pecar con lo que... Pero le pregunto, pues, esto, el hongo es hongo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Exacto. Pero es que esto es vegetal, es fruta, es este... No. ¿Qué es el hongo? El hongo como tal es de la familia Cetácea. Ajá. Entonces, ¿verdad? Y es un hongo. ¿Cómo vas? Es un vegetal. Sí, verdad. No, una fruta. La fruta es todo lo que tenga semilla. Cabal. Entonces, vamos a empezar ahorita, si querés, a ponerlos. ¿Los? ¿A dónde? ¿Aquí? Ajá. ¿Aquí? En la sartén. Ah, en la sartén. Para que se empiecen a adorar. Aquí lo que hicimos fue poner la harina. Entonces, está haciendo un aspecto espesante, lo que se llama rug, ¿verdad? ¿Y esta palabra en francesa es americana? Rug es, se escribe R-O-U-X, se dice rug, que significa rubio. ¿Ah, sí? Sí. Porque es lo que te ayuda a ti a poder dar una salsa. Hay tres tipos de rug, ¿verdad? A el rubio, el semi-rubio y el oscuro, dependiendo de la salsa que usted vaya a ocupar. En este caso, ¿qué te sería? Vamos a ocupar uno rubio porque es, es. Entonces, ya tengo acá mi leche, pero ya no es leche, sino que ahora es ya con sabor a los tenquiques. Con el licuadito, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a empezar. Te pido de favor que vayas a hacer esto. Vamos mediéndolo. Porque así vas a hacer el efecto espesante. Vamos a ver cómo va nuestro salmón. Está muy bien. Acuérdense, el mismo hecho de tener la piel, sirve para que se queme como tal, pero no estamos quemando el pescado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo al revés, pero ya con un poquito más de observación. Eso le quiere preguntar, como el corte grueso, para que se cocine internamente. Tú sabes, lo recomendable es un termómetro, pero al verlo te das cuenta de que no necesita mucho porque al empezar es una carne blanca, es una carne muy fácil de cocinar. Entonces, el salmón es rico, además de rico es nutritivo. Entonces, en esta pequeña fusión entre lo clásico de la cocina internacional, que es un buen plato, un buen corte, un buen salmón en este caso. Los osos comen salmones, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Yo estoy viendo un documental en un canal de cómo el viaje del salmón, que ría río arriba, que es una travesía de vida, y llegan solo para depositar los huevos y después mueren. Así es, solo de sobar, es parte de... Entonces, ¿qué estás haciendo? Te das cuenta de que ha cambiado la consistencia de la salsa, es diferente ahora. Y lo bueno es que como le hemos dejado los pedacitos de tenquique, estos están haciendo también parte de que ustedes van a poder comer. Vos sabés que el champiñón, independientemente de cuál es su clase o su categoría, es proteína. Entonces, estás comiéndote además de un buen trozo de pescado que te da fósforo, que te da nutrientes, también estás comiendo proteína pura, que es lo bueno, salvadoreña. En Guatemala se da un hilo similar que es en Anacate, ¿verdad? Pero tiene una condición climatológica un poquito más templada que la nuestra. Entonces, nosotros nos debemos de sentir afortunados de buscar en los mercados locales del área occidental este tipo de... Agradecemos a Melisa, que no está aquí en el estudio para... No, ahí está la Melisa. ¡Ah, Melisa! Venga, para que la... Ahora sí. Es que estamos hablando de que están mostrando los hongos, los tenquiques. Desde la zona de Hoyúa. Sí, lo consiguió en la zona de Ataco, en la zona de Nahuizalco. No, la zona de la ruta de las flores. La ruta de las flores, todo eso, ¿verdad? Los que no conocen a Melisa, parte del Departamento de Producción y Coordinación del Programa. Aquí la vemos, Melisa. ¿Cómo dice? ¿Habla aquí fuerte? Que vengo a supervisar. Ya, ¿y a cuánto le vendí los hongos aquí, amigo? No, eso, eso... No, son caros. Sí, aquí está Melisa. La verdad es que son bien caros, porque son bien escasos. ¿Y esta taca se atiende, güey? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama tu sección? Cocinando con Meli. Ya lo saben, esos hongos son hongos. Muchas gracias. Gracias a Melisa. Pase por ahí. Que me hizo el favor de conseguirlos. Buena onda, Melisa. Porque no se da siempre. O sea, imagínate, se da solo en un árbol, que es el huachipilín, y ese sí tiene que caer. O sea, ¿cuántos se pueden caer en un año para que se den? Entonces, muy buen aporte. Gracias, Melisa. Y así, terminando ya ahorita la salsa, que ya está espesa. Entonces, lo vamos a montar. Vamos a poner primero. Venga, venga, venga. Ahí es. Vamos a disfrutar de este plato que tiene sus raíces alboreñas con relación a la salsa. ¿Verdad? Y el salmón, pues, que es un plato, pues, también exclusivo. Se come el salmón. Y la proteína también que llevan. El costo del salmón también, ¿verdad? El costo del salmón también, ¿verdad? Sí. Tiene un costo más elevado, pues. Pero es accesible también. Es accesible. Y sobre todo, es... Vamos a poner aquí a un lado. Mire. ¿Con qué recomienda usted la guardiación? ¿Es suficiente o alguna guardiación? No, no, no. Esto puedes hacer unos vegetales al vapor. Puedes hacer una ensalada muy bien bonita, sin necesidad. Y ahí tiene, mire. Ya sabe. Chef Francarevalo en Facebook. Ahí puede encontrar esta receta. Y felicidades a todos los cocineros, como las cocineras de este país y en este día. Francisco, gracias por todo. Vamos a pedir cosas y imágenes. Y vamos a ver a continuación, gracias a nuestro episodio continental, más tips, más consejos culinarios.